El pasado martes 28 de agosto, se cumplieron 25 años desde que se emitió el primer episodio de la clásica franquicia Power Rangers. Hasbro y Nickelodeon celebraron dicho evento con el estreno de un episodio especial que incluyó un crossover con algunos personajes de sus 25 generaciones. Además para seguir con la celebración, Estados Unidos decidió proclamar cada 28 de agosto como el Día Nacional de los Power Rangers, una alegría para los verdaderos fanáticos de esta franquicia. Como se sabe, Power Rangers se estrenó en 1993 con Mighty Morphin Power Rangers. La versión americana de la franquicia japonesa Super Sentai Series, y siguió a lo largo de estos años cambiando algunas caras en el camino. Por ello, para el episodio 10 de la actual temporada Power Rangers Super Ninja Steel, un capítulo de aniversario titulado Dimensiones en Peligro, decidieron invitar a varios de sus viejos y extrañables protagonistas. Así como es de costumbre, cada 5 años desde Fuerza Salvaje, Power Rangers nos trajo un episodio especial de aniversario, donde el elenco de temporadas anteriores con la actual se unen para enfrentar juntos una nueva amenaza. Ejemplo de Age of Forever Wreck, aniversario 10 de la serie, donde se reunieron todos los Rangers rojos para derrotar un grupo de villanos en la luna. También está el aniversario 15, en el que se introdujo un villano especial, Trax, hijo de los icónicos Rita Repulsa y Lord Zegg, además de la llegada de 5 Rangers del pasado, y no podemos dejar de mencionar el aniversario 20, conocido como el peor aniversario de la franquicia. Ya que la interacción y llegada de los Rangers pasados, fue aproximadamente de solo 5 minutos. Pero bueno, ahora lo que todo fan se pregunta es, ¿Logró nuestras expectativas? ¿Superó el maravilloso Forever Wreck? ¿O fue una decepción como la batalla legendaria? Esa es una excelente pregunta. Pues es hora de saberlo. Siéntate cómodamente y iniciemos resumiendo la trama. ¡Siéntate! El episodio inicia con Tommy Oliver llegando a su casa. Él habla con su hijo, a quien llama JJ. Si, ahora Tommy tiene un hijo, él inesperadamente se enfrenta a un enemigo desconocido, que sorpresivamente aparece detrás de él. De repente, la introducción cambia y avanza hacia la escuela, donde el equipo actual, los Rangers Ninja Steel, juegan al billar. Mick, el mentor de los Rangers, los llama a la base general, y menciona que le ha llegado un mensaje de emergencia. De repente, tres visitantes con capucha entran por un portal a la base. Los Ninja Steel se preguntan quiénes son. Los tres seres revelan sus identidades, y se presentan como Wes, el Time for Wreck Ranger, Gemma, Silver Ranger RPM, y Koda, el Dino Char Blue Ranger. El equipo Ninja Steel reconoce a Wes de Fuerza del Tiempo, pero mencionan que nunca han oído hablar de los otros equipos de Rangers, como RPM y Dino Char. Queres confirma que son equipos de otras dimensiones. En Dino Char viven en un mundo de los dinosaurios nunca se extinguieron, y en RPM viven en un mundo posapocalíptico. Cada uno de ellos ofrece una biografía rápida. Wes les dice que han creado un dispositivo de administración del tiempo, que les permite viajar entre dos mundos. Los Rangers están desapareciendo en otras dimensiones, y necesitan encontrar a Tommy y Oliver. Wes sabe dónde encontrarlo, entonces todos se dirigen hacia Rik'Sai, donde Tommy vive. Encuentran una explosión del cielo que golpea la casa, y ven a Kodabok sacar algo de un portal. En ese momento, pueden ver a Tommy y Oliver, ayudando a Lord Raibon, quien gobierna otro universo. Tommy está bajo su control. En ese momento, otra villana llamada Madon Odious aparece. Draibon le confirma que han capturado a los Rangers de otras dimensiones, y están haciendo clones, soldados oscuros, que en realidad se revelan como robots. Draibon está tratando de romper las barreras entre dimensiones. Odious crea megaflechas, que pueden romper las barreras. Draibon quiere gobernar todos los mundos Rangers. Ellos se transportan hacia el universo de Draibon, junto con los Rangers quienes llegan por otro portal. En la fortaleza de Draibon, el malvado clon robot de Tommy Oliver, revela que ya ha capturado a Antonio de Power Rangers Samurai, y a varios de otros Rangers. Él está tratando de convertirlos en soldados. Pero inesperadamente, uno de los Rangers escapa, quien parece ser el verdadero Tommy. Draibon revela tener un gran ejército, moviéndose hacia los universos. Él se arma con una megaflecha. El equipo de Rangers se mueven en el puente hacia el castillo, pero están rodeados por varios Kudabugs. Pero alguien invisible los ayuda, eliminando varios grupos de Kudabugs. Él se revela como Tommy Oliver, quien viste el traje del Black Dino Ranger. Wes y Tommy se reúnen y se abrazan. Todo el equipo de Rangers se dirigen hacia el castillo. Los Ninja Steel se enfrentan a Draibon, mientras que los Rangers legendarios ayudan a rescatar al resto de su cautiverio. Después del rescate, nuestro Tommy es emboscado por el malvado Tommy. Los dos Tommy se enfrentan. Nuestro Tommy revela que tiene un Master Morpher, y cambia sus anteriores formas de Ranger. Como el Rick Zio, él lucha un poco más y luego cambia de forma al Wild Ranger. Y luego lo termina con el Green Ranger. Draibon dispara otra Mega Flecha, para dividir aún más la dimensión. Y los Ninja Steel Rangers, pues... Vamos, no están tirados descansando. Ellos reciben la ayuda sorpresa de los Rangers clásicos, que aparecen detrás de ellos. Luego todos se transforman juntos, y entran en una batalla épica con los Sentinelas Robux. Draibon luego dispara su última Mega Flecha, y los Rangers no pueden detenerlo. Sin embargo, Tommy tiene una idea, y se transforma en el Wild Ranger, y llama el Falcon Zord, que atrapa la flecha antes de que golpee el cielo. Los otros Rangers en el suelo lanzan sus Blasters contra un Draibon gigantesco, y luego el Falcon Zord golpea a Draibon con la Mega Flecha, destruyéndolo. Después de que el polvo se ha sentado, Tommy dice que el mundo está en buenas manos con los Ninja Steel Rangers, ellos gritan Power Rangers para siempre, y a continuación, abren sus diversos portales para regresar a sus hogares. Terminando así el episodio. Ahora pasemos a analizar lo bueno y lo malo de este especial, para ello quiero aclarar que esta será una crítica 100% propia. No se levanten de sus asientos, y analicemos juntos este episodio. ¡Siéntate! Me encantó mucho ver a Tommy y Kak, y ahora como pareja. No lo mencionaron, pero estaban cogidos de la mano en el final, así que se sobreentiende. Oh, y lo mejor ahora es que tiene un niño, quien estoy seguro que será importante para una trama en el futuro de la serie. Al fin explicaron las diferentes dimensiones en los que habitan los Rangers. Fue increíble, el nuevo Master Morpher de Tommy, quien le permite cambiar en todas sus formas Ranger. La aparición del Falconzor fue algo inesperado, ya que lo vimos por última vez en los 90. Me encantaron diversos elementos usados en el episodio, pero aún siento que no tenían suficiente espacio para funcionar. Correctamente, deberían haber hecho un episodio de dos partes. Todo esto sonaba demasiado para un espectáculo de solo 22 minutos. La morfosis grupal entre Rangers se sintió muy apresurada. Llenaban un clímax de 15 minutos en aproximadamente 6 minutos. Estaban tan apresurados que todos los Rangers pasados ni siquiera pudieron gritar sus frases de morfosis. La mayoría de Rangers que regresaron solo estaban como personajes de relleno. Antonio, el Samurai Ranger, dijo tal vez 10 palabras. TJ tenía tal vez 3 o 4 líneas. Gia tenía algunas. Todo sucedió demasiado rápido. El ejército de clones Robux fueron derrotados apresuradamente con solo un disparo grupal. El enfoque principal en Tommy Oliver fue un poco molesto, pero lo vi venir. Además, esa pelea entre él y su clon fue realmente genial. La escena de la pelea final fue solo de 3 a 4 minutos. Y no soy muy fan de que vencieran al villano principal rápidamente, con solo unos disparos de los Rangers. Esperaba una batalla Megazord. El Falcon Sword tenía un mal CGI, pero agradable ver a un Sword volver. Wes consiguió llevar la carga en los primeros 10 minutos. En general, este fue un episodio decente y aceptable. Obviamente, algunas cosas podrían haber sido mejores. Y el episodio realmente se habría beneficiado de ser un especial de dos partes. Me gustó el hecho de que habían representantes para cada dimensión. Principalmente Koda para Dinochar, Gemma para RPM y Wes para el universo donde existen todos los Rangers. Aún así, tengo que aceptar que abusaron del profesionalismo en actuación de Jason David Fram y intentaron succionar todo de él, como Tommy Malo, Tommy Bueno, el clon, etc. Wes y Gemma por lo menos tuvieron sus momentos, pero el resto de Rangers no participó en casi mucho. Tren tuvo un máximo dos líneas cortas, y ni siquiera hizo referencia a que trabajó con Tommy en Dino Trueno. El equipo actual no se lució como Cole en Forever Rec, o los Overdrive en Una vez Ranger, ni como los Super Megaforce en la batalla legendaria. En resumen, Tommy hizo la mayor parte del episodio, algo que fue un poco molesto, ya que no era el aniversario de Tommy Oliver, sino de los Power Rangers. El momento perfecto para que todos se luzcan. La acción realmente fue buena. Si hubo un gran cambio, fue mejor que la batalla legendaria, pero está lejos de ser el mejor aniversario especial. Ese título todavía le pertenece a Forever Rec. Eso es más de lo que puedo decir para este aniversario. Hazme saber en los comentarios tu opinión sobre este esperado especial. ¿Cumplió tus expectativas? A la vez les tengo que informar que en poco tiempo, ya somos más de 26.000 suscriptores. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Las chicas deben perseguirte! Este fue el vlog de Lunar Wolf. Mi florecilla del desierto. Yo nunca había visto la verdadera belleza hasta esta noche. ¡También! ¡Sí! "' Gracias por ver el video.